Y sin saber cuál lejos la meta estará, voy a contar un, dos, tres, un, dos, tres y avanzaremos. Y sin saber a dónde podremos llegar, no voltearé, pues yo sé, pues yo sé que avanzaremos. Asfixia, asfixia, asfixiará, el sudor que correrá cuando lejos raya. Han pasado mil cosas que ahora no lograremos recordar quién es él y aquel. Ya son siluetas, siempre pretendí olvidar lo que alguna vez importante fue. Veo que solo así podemos reír, aunque un adulto se dé, lo importante siempre lo mantendré. Ahora lo sé muy bien, avanzaremos. Girándome, girándome, vamos a creer como una hoja que volvió. ¡Gracias! ¡Gracias!